Tiene la palabra la diputada Adriana Cáceres. Diputada Cáceres. Hola, sí, sí. Muchas gracias, señor presidente. Y la verdad, señor presidente, que en un contexto donde 60.000 pibes cerraron sus puertas, donde cada vez más empresas están yendo de nuestro país, así como lo hicieron Nike y Latam, donde muchas empresas están dejando de percibir el ATP sin haber logrado poner el 100% de su planta en funcionamiento, y donde en los últimos meses se perdieron casi 4 millones de puestos de trabajo en nuestro país, preocupa que hoy, en lugar de estar debatiendo proyectos que busquen reactivar la economía y preservar los puestos de trabajo de los argentinos, estemos debatiendo sobre un nuevo impuesto. Pero la verdad, señor presidente, que esta situación nos sorprende, porque fue el propio Alberto Fernández el que dijo que no cree en los planes económicos. Y eso está a la vista por los pésimos y malos resultados que tenemos tanto a nivel económico como a nivel laboral. Y que hoy miles de familias argentinas están sufriendo y padeciendo esta situación. Y lo único que se va a generar con este nuevo impuesto va a ser que más empresas estén motivadas a cerrar sus puertas. Va a ser que las únicas curvas que crezcan en nuestro país sea el de la tasa de pobreza y la tasa de desempleo. Y señor presidente, yo no vengo de una familia con fortuna. Vengo de una familia luchadora, trabajadora. Y conozco en carne propia lo que millones de familias hoy están atravesando, por lo que hoy están pasando. Porque sé lo duro que es que un padre de hogar, una madre, una jefa, pierda su puesto de trabajo. Porque a mi familia le tocó atravesar esa situación en plena crisis del 2001. Una crisis no muy distinta a la que hoy estamos atravesando nosotros los argentinos. Y escuchaba en este recinto, en este recinto virtual en mi caso, decir que lo que quieren es generar un piso de igualdad. No les tengo que decir que hace 11 meses es el frente de todos el que gobierna. Y donde se ve una asquerosa subejecución en áreas tan importantes como la del hábitat. Y ahora con este nuevo impuesto quieren resolver lo que no vienen resolviendo. O que expliquen la subejecución presupuestaria que están desarrollando. Y también escuchaba hablar sobre la importancia de las organizaciones sociales. Si tanto les importa la igualdad, empiecen a redistribuir de manera equitativa los recursos del Estado a todas las organizaciones sociales. No solamente las que militan con el frente de todos. Porque eso es lo que se ve cuando uno recorre los barrios del conurbano. Eso no es igualdad. Si tanto les importa la igualdad, expliquen el ajuste que vienen haciendo de manera sistemática a los jubilados. Parece que la única igualdad que les importa es la de nivelar para abajo. Eso no es justicia social, señor presidente. Y está claro que no voy a acompañar este proyecto confiscatorio. Un proyecto de un gobierno que lo único que busca es cortarle las piernas a aquellos que están invirtiendo en nuestro país. Cerrarle las puertas a aquellos que quieren venir a invertir a nuestro país. Un proyecto que desprotege los puestos de trabajo de millones de argentinos. Un proyecto que le dice al mundo que Argentina cerró sus puertas y que está aislada. La verdad, señor presidente, es que estamos a tiempo de revertir el rumbo para juntos salir de esta crisis sanitaria, social y económica en la que estamos sumergidos. Porque sabe que, señor presidente, sin trabajo y con las escuelas cerradas, nos están robando el futuro. Y están condenando a millones de argentinos a la quiebra. Muchas gracias. Gracias, diputada.